No queremos que nadie sea perseguido, queremos que se vivan plenamente las libertades, que vivamos todos en libertad y que podamos todos manifestarnos, expresarnos y que no se utilice el poder para reprimir a nadie. Aquí hay muchas gentes que padecieron de la represión, hombres y mujeres, y eso ya no vuelve a suceder en el país, nunca más, o sea, lo que le hicieron a Carmen Aristegui, lo que le hicieron antes a Gutiérrez Vivó y a muchos periodistas que no podían hablar porque los corrían, los censuraban. Una vez fui a Guanajuato a una gira, hace como 10 años, no recuerdo, pero bueno, y me hicieron una entrevista en una estación de radio, un milagro que me entrevistaran. Hasta le dije al conductor, te agradezco, ojalá y no vaya a haber represalias porque me estás entrevistando. Me hizo la entrevista y a los tres días lo cortaron, porque se atrevió a entrevistarme. Y sólo habló para decir que cuánta razón tenía, cuando le advertí que podían censurarlo. En otra ocasión un periodista conocido me hizo una entrevista aquí en la Ciudad de México, en una radio también famosa. Empezó la entrevista, era una hora, empezó y empezaron a hablar por teléfono, que querían hacer preguntas y formular sus preguntas para que este conductor me hiciera las preguntas. Entonces, hablaron los dueños de la radio al conductor y entonces estábamos empezando todavía, el primer bloque, como le llaman en la radio, y le hablan por teléfono. Y ya no regresamos, ya ahí se acabó. Y estaba el conductor que temblaba, o sea, también avergonzado, pero era su trabajo, porque la amenaza era, si no paras la entrevista, el programa, te vas. Otras entrevistas que me hacían, una vez me hicieron una también, un periodista famosísimo, grabada y nunca pasó la entrevista, me quedé esperando, nunca pasó. La primera entrevista que me hizo el finado, la cosa, en televisión, que se portó muy bien conmigo en el último tramo, cuando estaba en el programa de 1 a 3, ahorita les voy a comentar, en ese entonces nadie me entrevistaba, bueno, pero la primera entrevista de televisión en Televisa, porque gané la presidencia del PRD como mil novecientos setenta, noventa y seis, noventa y cinco, noventa y seis, por allá. Entonces, ¿saben cómo fue esa primera entrevista con Jacobo en Televisa? Fue grabada en la mañana con el mismo traje y se pasó en la noche, o sea, pasó el filtro de estar grabada anticipadamente, por si había un exceso de mi parte, pues ni modo, Andrés Manuel. Bueno, pero el licenciado Zabrudovsky, que siempre voy a respetar, en la radio era de los pocos que me daba oportunidad, nada más que con una peculiaridad, pero no había nada, estaba todo cerrado, todo, hasta los más famosos y famosas. Me daban una entrevista al año, cuando mucho, estoy hablando, imagínense a los paladines o paladines o paladines de la libertad, que me daban una, cuando mucho dos al año. Bueno, el que siempre me atendía, siempre me abría los espacios, era el señor Zabrudovsky, en su programa de radio, con una característica, decía, licenciado, así habríamos, ¿tiene usted algo que decir?, ¿puede usted expresarlo con toda libertad?, sí, cómo no, licenciado, y empezaba yo a hablar, tenemos una manifestación para el día tal, en el Zócalo tal, para esto y demás, porque es muy importante. No me hacía ninguna pregunta, entonces yo me iba de corrido, vámonos a la convocatoria, porque lo que nos interesaba era que se supiera que íbamos a movilizarnos para algo y al final nada más me decía, ¿es todo, licenciado?, sí, es todo, muchas gracias. Bueno, no voy a olvidar eso, porque aún sin hacerme preguntas, sin que fuese formalmente una entrevista, me daba la oportunidad, el espacio. Entonces, ahora por eso digo benditas redes sociales, porque ya es distinto, bueno, ahora es distinto también por la investidura, por lo que represento, pero en la lucha ahora todos todos los del movimiento social, los de la sociedad civil pueden con el internet, con el Twitter, con el Facebook, comunicarse, ya se rompió el cerco que había y eso es muy importante, lo que estamos viviendo ahora, por lo que plantea el compañero. Pero ahora hay libertades y no vamos de ninguna manera nosotros a censurar nada, imagínense que si padecimos censura vamos nosotros a actuar de la misma manera. Se decía en la época del liberalismo, la prensa se controla con la prensa, es decir, que haya libertades plenas, que todos podamos opinar, que no haya censura, nada más que lo hagamos con respeto, se puede hacerlo de esa manera.